La calle continúa, aquí estamos los diputados de Primera Justicia, queremos que nos ayuden a difundir la agenda. Hoy martes estamos en la Asamblea Nacional, a pesar de las amenazas de Nicolás Maduro, hoy arrancó el proceso de nuevos magistrados del TSJ, hoy inicia un nuevo documento para explicar que la dictadura sigue en Venezuela y hoy también se le dice al defensor del pueblo de qué lado va a estar, del lado del hambre, la represión y la tortura o del lado de todos los venezolanos que queremos cambio. Mañana miércoles, todos a la calle, que nadie se confunda, los mismos puntos del 19 y 20 de abril, vamos a la defensoría, vamos al centro de Caracas, vamos a Libertador con la mayoría que está en la calle. Hoy Asamblea Nacional, miércoles en la calle y el jueves esta Asamblea Nacional sesionará en la calle. En la calle con la gente, esa es la agenda plantada hasta hoy, ayúdenos que todo el mundo sepa la agenda de lucha, la calle sigue porque Venezuela va a cambiar.